Hola, soy Marta Pizzo y les doy la bienvenida a Canción Argentina, radio y TV. Como les dije hace un tiempo, tangos vengo escuchando desde que tengo memoria. Sonaban en la radio de mi viejo, en el huincofón, y aunque no me lo crean, horario central en la tele. Les agradezco que sean parte y renuevo el convite a dedicar un tiempo de sus vidas a disfrutar del 2x4. Esta temporada con la novedad de incluir a los muchachos en el abrazo semanal. Sí, con gran gusto ampliamos los horizontes, que acá el género que nos convoca es el musical, los tangos. Yo los elegí, por eso digo que son tangos a la pizzo. Tangos a la pizzo nació como un espacio preferencial de difusión para nosotras, las mujeres que trabajamos dentro del género. Así que este será un jueves más en el mismo sentido, pero al mismo tiempo, para reafirmar el compromiso con la causa femenil, y al conmemorarse el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, elegí temas que me resultan especialmente alusivos. Allá vamos con el primero. Silvina Adamoli Filmado para el programa Vinilo Tinto Virtual en agosto del 2020. Canta acompañada por su guitarra este tango que le pertenece. Coraje Adolescente, Sociedad Anónima, en la voz y guitarra de Silvina Adamoli. Nos encontramos en secreto, quedamos en una esquina de Opayata y Lavardel. Noche en Parque Patricio, en negra como el precipicio en el que fuimos a caer. Íbamos con cicatrices y las armas del dolor cargadas para matar. Pero a pura calentura, quemamos todos los mapas y aprendimos a volar. Fue solo un instante de certeza, madurez prematura, que impulsó con locura. Los abrazos y los abrazos y después la desnudez. Y desde entonces ya no hubo retorno. Pivoteando al destino torcimos el camino en ese amanecer. En desorden nos amamos con las sábanas revueltas y los platos sin lavar. Enfrentando nuestros miedos con la guitarra que no alcanza y en el medio el que dirán. Con el humo de la quema nos fumábamos las penas para hundirnos en el mar. El coraje adolescente nos dejó un recuerdo ausente y unas cuentas sin pagar. Fue solo un instante de certeza, madurez prematura, que impulsó con locura. Los abrazos, los abrazos, los abrazos y después la desnudez. Y desde entonces ya no hubo retorno. Pivoteando al destino torcimos el camino en ese amanecer. Pivoteando al destino se abrieron los caminos y no te volví a ver. Francis Andreu La Francis Primer tema de su segundo trabajo discográfico Otra Vuelta Una canción escrita especialmente por Carlos Alejandro para este disco La Francis Yo soy la Francis Usted dirá que yo caí de contrabando Entre rockero, tropical, murga y cantón Ve que hace esta piba cantando tangos Qué bicho raro que le ha picado a esta pebeta de pocitos Donde se ha visto una milonga de campeones Toca volando, chifla bajito Tango de ayer Va con pasado Para la gente que se ha olvidado Con sencillez, con emoción Aunque soy de otra generación Viste mamá, no me equivoqué No llegué al tango, derrambullé Y por si usted no me ha registrao Yo soy la Francis Queda aclarado Muñeca brava No busco un flaco que me arrime a la milonga No un supercal jamás vi un tapado de Armini Yo soy de este tiempo Por esta otra onda Yo ando buscando Esa poesía que crecía en los malvones Pues la ciudad me fue tapando El conventillo de fibra óptica Y de neones Tango de ayer Va con pasado Para la gente que se ha olvidado Con sencillez, con emoción Aunque soy de otra generación Viste papá, no me equivoqué El tango sigue vivo Y despilé Y por si usted no me ha registrao Yo soy la Francis Representado La fija La fija son Mariel Ríos Manuel Manzano Y Javier Ramírez Y este tango En camas separadas Es un tango compuesto por Ana Paula Berardo Y vamos a escuchar y ver Un video De una actuación del 22 de noviembre de 2021 En estación Embarcaderos En el ciclo Rosario suena a tango Entonces Mariel Ríos La fija En camas separadas Chabón No me vengas con el cuento De que esto es un momento Que ya va a remontar Que la dama blanca sabe Cuando llega el punto muerto Y tenés que reaccionar Las cositas se resuelven No se esconden No se tapan con promesas Con perdón Los vacíos no se llenan Con los vicios Con consumo Mucho menos con amor Vos sabés Que yo sé Que estar juntos Intoxica nuestras almas Yo ya sé Y vos Sabés Que lo nuestro Ya es historia consumada Y si al fin reaccionás Sos feliz sin la joda Y sin la farsa Y entendés Que hay amor Si dormimos En camas separadas Chabón No me como la novela De esperarme en la vereda Como la primera vez Ya te fuiste de paseo Cruzando el charco a dedos Sin boleto Pa' volver Las cositas se resuelven No se esconden No se tapan Con promesas Con perdón Los vacíos no se llenan Con los vicios Con consumo Mucho menos con amor Vos sabés Vos sabés Que yo sé Que estar juntos Intoxica nuestras almas Yo ya sé Y vos Sabés Que lo nuestro Ya es histeria Consumada Y si al fin reaccionás Sos feliz sin la joda Y sin la farsa Y entendés Que hay amor Si dormimos En camas separadas La letra y música De este tango Pertenece a Delfina D'Averio La vamos a escuchar En una grabación De diciembre de 2019 En el Centro Cultural Víctor Jara Con arreglos De Calén Ortiz En guitarra Miguel Navarro Bandoneón Laura García Cortés Y guitarrón Nahuel Larisudoitía Delfina D'Averio El motín Machote Delfina D'Averio Raja del sospechoso Ritual generacional Y caminando en la noche Va Ansia de abrazos ciegos De rostros con humedad Palpitando la intimidad Y ahí va Quien tira Pa' atrás Paso a paso Vigila Acorralando el ritual La chuta de la milonga Machote de capital No me quieras enseñar Yo voy con mis caderas Como en la cumbia De acá pa' allá No me quieras enseñar Yo voy con mis caderas Como en la cumbia De acá pa' allá Rueda sobre la mesa La copa de la verdad Esquivando la soledad Viendo la soltereta Y un paso para contar Solo quiere con él Bailar Y ahí va Quien tira Quien tira Pa' atrás Paso a paso Vigila Acorralando el ritual La chuta de la milonga Machote de capital No, no me cabeceas Que si querés bailar Calzate los lompas Venime a buscar No, no me cabeceas Que si querés bailar Calzate los lompas Venime a buscar Que si querés bailar Calzate los lompas Venime a buscar Que si quiero bailar Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Este es un tango Como todos los tangos De Juan Batuone Que me conmueve Y que he escuchado tantas veces Y tantas veces Me vuelve a conmover Es una composición Perteneciente a Juan De su álbum Tango Salmango De 2005 Con la participación En la voz en off De Silvana Boggiano Entonces Juan Batuone Nos ponemos a llorar Dice que llorar Por un amor No es cosa de hombres Dice que esa mujer No valió esa pena de amor Que no la vale Dice que le dijeron Que ninguna mujer Vale el llanto de amor De un hombre Dice que es hombre Y aunque esa mujer Valiera o no No debe llorar Está seguro Está seguro De no tener que llorar Pero llora Llora Y entonces Dice que no llora De amor Que no llora De amor Dice que le dijeron Que se notaba Su llanto Un llanto de hombre Te dijeron Hombre Dice que es hombre Que es hombre Y llora Y entonces Puede llorar Por cualquier cosa Hasta por una pena De amor El amor De una mujer El amor De esa mujer Con su boca Todavía tibia En su boca de hombre Dice todo eso Y yo Le digo que al fin y al cabo Vale la pena Esa mujer Pero más El coraje del llanto Su llanto hombre Que vale La pena de amor Porque es un hombre Que también Puede llorar Que está llorando No me dijo buenas noches Y me acomodo de arranque Hace rato que no veo Caballeros como vos Y entre solo adentro El guante De su muño Arrabalero Y le salí de garante Pa' que se compre Un Peugeot Me tiró Unos cheques Truchos Que es imposible Cobrarlos Y me regaló Un llavero Con la foto De Perón Nunca me dijo Que hacía Para hablar Tanto por tubo Pa' que puedan ubicarla Le regalé un minifón Habla con gente El gobierno Del frepaso Y radicales Mientras tanto Yo soñaba Con esa hermosa ilusión Que el día Menos pensado Me diga Que necesita Que esta relación La excita Que quiere historias De amor Así fue Que nos metimos En un telo De palermo Yo escuchaba En la ventana Los gritos En la popular Y me sentí Un astronauta Que mandaron Pa' la luna Y que era El protagonista De la historia Nacional Pero como dijo Alguien El amor No tiene precio Vos sabés Cuanto te aprecio Y no es por Tu posición Me escribió Una esquelita Que me dejó En la guitarra Un anillo Y compromiso Y los cheques Sin cobrar Es por eso Que sostengo No hay peor gil Que el de uno mismo Hay un sol En la ventana De mi querido Arrabal Somos de cantar Un tango Pa' escurrir Un sentimiento Y si nos larga Una vida Nos ponemos A llorar Ahora les propongo Compartir Una versión Maravillosa Y personalísima Que nos regaló Este gran intérprete Del tango Flor de lino De Héctor Estampón Y Homero Expósito En vivo En clásica Y moderna Acompañado Por el maestro Esteban Morgado Estoy hablando Del recordado Y amado Caracol Paviotti Que en estos días Hubiese cumplido años Y al que nunca Olvidaremos Caracol Paviotti Flor de lino Deshojaba noches Esperando en manos Que les diera un beso Pero yo soñaba Con el beso grande De la tierra en seno Flor de lino Que raro destino Truncaba un camino De ninos En flor Deshojaba noches Cuando me esperaba Por aquel sendero Llena de vergüenza Como los muchachos Con un teraje nuevo Cuantas cosas Que se fueron Y hoy regresan siempre Por la siempre noche De mi soledad Yo la vi florecer Como el nino De un campo argentino Maduro de sol Si la hubiera llegado A entender Ya tendría en mi rancho El amor Yo la vi florecer Pero un día Mandiga la huella Que me la llevo Flor de lino Se fue Y hoy que el campo Está en flora Malgracia Me falta su amor Malgracia Me falta su amor , pero una bolsa Enfseven morale Pero un árbol Me falta su amor Para un teraje De un El Me falta su amor Me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la carencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor de nido te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero lleno de esperanzas Como un gaucho pobre cuando llega al pueblo Flor de ausencia tu recuerdo me persigue siempre Por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el nino de un campo argentino maduro de sol Si no hubiera llegado a entender ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día mandiga la huella que me la cejo Flor de nino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya Me falta su amor Flor de nino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya Me falta su amor Yo soy María Una grabación de agosto de 2019 en el Teatro Solís Bajo la dirección musical del maestro Miguel Ángel Barcos La voz María de los Ángeles en este hermoso tango de Ferrer y Piazzolla Yo soy María De Buenos Aires De Buenos Aires María No ven quien soy yo María Tancón María de la Raval María Noche María Pasión Fatal María del Amor María del Amor de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer Yo soy María de Buenos Aires Yo soy María de Buenos Aires soy la más bruja cantando y amando también Si el abandono me provoca Si el abandono me provoca Le muerdo fuerte la boca Le muerdo fuerte la boca Con diez espasmos en flor que yo llevo en mi ser Siempre Siempre me digo Dale María Cuando un misterio me viene trepando la voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y soy un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana soy con el ayer después Noche 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 Yo soy María de Buenos Aires Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires María Yo soy mi ciudad María Santo, María del Arrabal María Noche, María Pasión Fatal María del Amor De Buenos Aires soy yo Nuestra cita es los jueves a las 12 del mediodía de Argentina por CancionArgentina.com bajándote las aplicaciones para iPhone o Android También podés escucharlo desde la página y los videos quedan para que los puedas ver en cualquier momento en el canal de YouTube de Cancion Argentina Hasta la próxima